el movimiento ecologista venezolano inicia su curso de guías ecoturísticos si tienes más de 17 años de edad escríbenos a través de nuestro correo ecosocialismo punto me ven arroba gmail.com y síguenos por nuestras redes sociales por facebook como me ven siempre joven y por twitter e instagram como somos me ven unete movimiento ecologista venezolano